Esta es la parte 3 de los nutracéuticos mexicanos con la finalidad de recordar los alimentos funcionales prehispánicos mexicanos que han sido olvidados a través de la historia. Amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Jessica Vásquez y el día de hoy vamos a hablar del crucetillo, un fruto con el que se hacen varios preparados con alcohol y dicen que tienen varias propiedades. Y en este video vamos a ver si sí funciona o no. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Así es amigos, el crucetillo. Este es un fruto originario de México, sobre todo de la zona central hacia la zona sur del país y también en algunos estados de Centroamérica. Perdón, algunos países de Centroamérica. Este es un fruto redondito, pequeño, con semillas y una pulpa obscura. Generalmente se utilizaba como método en contra de las picaduras o mordeduras de animales ponzoñosos. Calma, cara, no estoy hablando de tus suegras o tus tías. Ya me sé víboras, arañas, incluso abejas e insectos voladores. En fin, en fin, se utilizaba empíricamente para estos males, sin embargo también con personas que padecían cáncer o diabetes. Esto ya son usos más contemporáneos, pero se dice que también funciona. Ahorita vamos a revisar un poco de la literatura. Ok, bueno, revisando la literatura, nos menciona que sí tiene varios componentes, varios antioxidantes y como la chila cayota, sus propiedades también dependen mucho del estado de maduración de la fruta. Cuanto más arrugada la pasa, es más dulce la fruta. Mientras más verdecito, tiene más propiedades antioxidantes en las que sí te ayuda a contrarrestar los venenos o las necrosis musculares que crea el veneno de, por ejemplo, la mordedura de la víbora. Entonces, por ahí sí te ayuda a contrarrestar solo un porcentaje. Es decir, si te muerde ahorita la víbora y te tomas un crucetillo, pues retarda el efecto de ese veneno, por lo cual pudiera darte chance para llegar al hospital a que te den el antídoto con el veneno. Por ahí es un punto de favor para el crucetillo. Muy bien, también cuando ya está madurito, en el que ya se ve con una cáscara como que seca, su contenido en vitamina C es muy abundante y también sirve para cuestiones de la circulación. ¿Se acuerdan que en el video anterior de la chilacayota mencionaba que la vitamina C te ayuda para la regeneración de colágeno y demás? Ok, bueno, también te ayuda para la circulación sanguínea. Por lo cual, el crucetillo se venía utilizando también como un viagra natural para no quedarle mal a tu mujer por las noches. Así es. Originalmente, los preparados que se hacían eran con alcohol, generalmente era jerez, y los combinaban con la pulpa y las semillas del crucetillo. Se dejaban reposar ahí por bastante tiempo, no recuerdo muy bien el tiempo, me parece que son dos semanas a un mes, y entonces ya estaba listo para poder consumirse. Ojo, nada más era una copita al día, o en caso de que tuvieras la mordedura, te daban una copita al día, o bueno, una copita en ese momento, y te lo untaban también directamente en la zona que te mordió el animal, para contrarrestar la ponzoña de ese animal. Actualmente se ha visto que sí contrarresta en un porcentaje esta ponzoña, sin embargo, pues no, es como que milagroso. Te pudiera dar tiempo para llegar a un hospital a que te pongan el antídoto contra el veneno del animal que te haya picado. En cuanto a lo de la circulación y el viagra natural, sí puede funcionar siempre y cuando no te pases de las dosis recomendadas. Como bien dije, es una copita, un shot, para que me entiendas, de 30 gramos por día para sentir los efectos benéficos del crucetillo. Existen otras recetas que no tienen que ver con el alcohol. Cabe mencionar que con el alcohol, pues se van sacando las grasitas del fruto del crucetillo, y por eso es benéfico, por eso ahí se van disolviendo los antioxidantes y puede ser benéfico. Sin embargo, hay otras recetas en los que se ponen a hervir como si fuera una infusión o un tecito y también tienen sus beneficios. Sin embargo, es más con respecto a la vitamina C. No lo puedes dejar por mucho tiempo. Ahí cuando lo hierves tendrías que tomártelo directamente porque la vitamina C es muy termosensible. ¿Qué quiere decir? Bueno, que se destruye con el calor. Si tú lo sigues calentando y calentando y calentando, bueno, evidentemente en algún punto va a perder sus propiedades. Es decir, es mejor en alcohol. Esa es la conclusión. Chicos, chicas, díganme, ¿ustedes han probado el crucetillo? ¿Qué anécdotas tienen con respecto a esto? Déjenme en los comentarios para echar el chismecito. O si les gustan, mándenme un mensajito privado. No se olviden de suscribirse al canal para recibir todos los tips, todos los datos. Dale a compartir y me gusta al video. Por el momento, eso es todo. Yo soy Jessica Vázquez y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!